Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin durante el día de hoy ha llegado a la zona de los 56.200 dólares e inclusive superado los 59.000 dólares. Tiene un día positivo respecto a lo que ocurría el día de ayer y hablo en materia de precio. Hemos visto que hay un gran soporte de las ballenas en la zona de los 55.000 dólares, pero hemos visto que durante estos retrocesos la liquidez está llegando en la zona de los 57.000 dólares. Allí se empieza a crear otro soporte de Bitcoin importante y esto es bueno verlo porque vamos a hablar de los volúmenes ya que a medida que el precio de Bitcoin avanza, corrige, pero encuentra esa liquidez que le da el impulso para continuar al alza y que es importante que hablemos de eso que está sucediendo, que ya lo vamos a analizar. Ahora quiero hablar del tema de los ETF. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hace un mes exactamente la Comisión de Valores en Ontario, la de Canadá, autorizó el primer ETF que simplemente permite a los inversionistas grandes tener Bitcoin, exponer su cartera Bitcoin. Ellos no ven a Bitcoin como un mejor dinero, ellos lo ven como un activo, como una inversión. ¿Y qué es lo que pasa? Que precisamente esos fondos de inversión, esos ETFs simplemente son fondos de inversión negociados en las bolsas de valores de cada país. Y eso es lo que buscan los inversores grandes. Ellos no van a ir a un intercambio a comprar como nosotros. Ellos necesitan son las bolsas para operar a través de allí. Y precisamente una de las grandes soluciones que se ha dado es ese ETF en Canadá. A fecha de hoy y un mes después de su apertura ya acumulan más de 14 mil Bitcoin. Es una suma importante y por eso en parte hemos visto que Grayscale, este fondo de inversión o este fideicomiso que alcanzó a acumular más de 650 mil Bitcoin, pues ha llegado como a un tope y se ha estancado. Y es precisamente porque ahora los inversores están yendo a este ETF de Canadá. ¿Y por qué traigo este tema? Porque precisamente hoy sonaba una noticia donde en Brasil la Comisión de Valores en ese país autorizó el primer ETF para Bitcoin. Ahora, este es el primer ETF latinoamericano. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuevamente, pues se abre las puertas a los inversores grandes, a los inversores de gran patrimonio, los que operan solo por intermedio de bolsas. Ahora, aquí hay dos diferencias grandes. El de Canadá es un fondo o un índice, un fondo que realmente compra los Bitcoin y lo que hace es que se los custodia a sus titulares. ¿Listo? Entiendo que este ETF de Brasil lo que quiere es seguir el precio de Bitcoin, es decir, no los van a comprar, van a seguir el precio y sus inversores lo que pueden hacer es interactuar con ese precio. Es algo que a algunos les parecerá ridículo porque precisamente lo que permite Bitcoin es que es un dinero autocustodio. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pero lo que buscan los inversores grandes, estos inversores de gran patrimonio, es exponerse sin riesgo de cierta forma. Aunque nosotros sabemos que el riesgo de esa forma es mayor, pero ellos quieren no autocustodiarlo y algunos ni siquiera de esa forma. Ahora, el trasfondo de todo esto es que sabemos que cuando se autorice un ETF en los Estados Unidos, de los cuales ya hay varias propuestas, y esto viene hace años realmente, creo que la más fuerte viene siendo la de Banek, pues cuando eso suceda, vamos a ver tal vez un repunte del precio de Bitcoin, como en la noticia tal vez cuando Elon Musk tuiteaba el tema de Bitcoin, o tal vez cuando hizo la compra Tesla. Esos movimientos alcistas los vamos a ver muy similar cuando autoricen el ETF en los Estados Unidos. ¿Y por qué solo en ese país y no cuando pasó en Canadá? Porque realmente, ¿cuál es la bolsa más grande a nivel mundial? La de los Estados Unidos. ¿Dónde está el mayor capital en bolsa? En los Estados Unidos. Y va a ser una puerta grande para esos inversores institucionales y también los inversores de gran patrimonio. Ojo con esa noticia porque se han ido dando los pasos. El ETF de Canadá ya es una presión grande para que la SEC en los Estados Unidos autorice el ETF tal vez este año o tal vez el próximo. Entonces, vemos cómo se están dando las puertas para que el dinero de los inversores grandes ingrese a Bitcoin. Pero también lo que nos está mostrando este gráfico es que en cada corrección que tiene Bitcoin, el dinero por las puertas que ya tenemos, principalmente los intercambios, están llegando y se están haciendo buenos soportes que nos dicen que el precio de Bitcoin puede continuar al alza. Ahora, ¿qué les quiero mostrar con este gráfico? Estas barras de aquí de la derecha nos están mostrando la cantidad de dinero que ha ingresado en ciertos niveles de precio de acuerdo a donde nos ubiquemos en cada barra. Por ejemplo, esta más grande de aquí nos muestra que hay un nivel importante de soporte en la zona de los 47,200 dólares, que es lo que coincide con el soporte de las ballenas. Hemos dicho que ese es el punto fuerte de Bitcoin en este momento, pero que este es un punto de verdad relevante. Pero en este momento se está construyendo algo importante aquí en la zona de los 55,000 a los 57,000 dólares aproximadamente. Un soporte grande. Fíjense que cuando llegamos a los 62,000 dólares, el precio sí retrocedió aquí a los 54,000, 53,000, pero allí encontró liquidez. Allí el mercado se arrojó a la compra. Y aquí se está creando otro nivel importante en el área de los 57,000 dólares. Recientemente el retroceso llegó casi que hasta ese punto y allí el mercado empezó a comprar nuevamente. Y esto es muy interesante porque esta es la forma en que Bitcoin consolida para buscar el nuevo piso que le dé el siguiente impulso hacia un precio más alto. Y en este momento eso se está construyendo. Que algunos lo catalogan como espacio, pero pues creo que a veces se le pide mucho a Bitcoin. Entre más nos demoremos construyendo este tipo de soportes, va a ser mucho mejor porque el siguiente retroceso sabemos dónde va a estar el siguiente piso importante. Ahora, esto coincide con el tema de los soportes de las ballenas que les he venido diciendo. Recuerde que hemos hablado que el soporte primario más cercano de las ballenas está en la zona precisamente de esos 55,000 dólares. Y que como les digo, aquí arriba ya se están construyendo soportes importantes que estos son los de las ballenas. Aquí esta gráfica de la derecha me está mostrando esas compras grandes de las ballenas. Que la más grandecita está en los 55,000 dólares. Pero vuelvo y repito, la más fuerte está aquí en el área entre los 47,000 y los 48,000 dólares. Esperemos que esto de los 55,000 dólares siga siendo soporte. Un spike puede volarse eso y ir a los 54,000, 53,000 como ya lo hizo. Pero lo importante es que la vela o el precio del día cierre arriba de los 55,000. Y es lo que ha hecho. Volarse nuevamente eso es la oportunidad para comprar en un buen precio respecto a donde va a ir en las siguientes semanas. Por otro lado, ayer en Twitter les colocaba que los tiburones y las ballenas habían vendido más de 5,000 bitcoins. ¿Qué ocurrió? Aquí podemos ver si como las direcciones entre 100 y 1,000 bitcoins y las que tienen entre 1,000 y 10,000 bitcoins pues ayer hacían estas ventas. Y fíjese que fueron a parar a esas direcciones que son por lo general de los intercambios. Las que tienen más de 10,000 bitcoins. Mientras eso, aquí los delfines, pulpos y peces que son digamos como los minoristas han seguido comprando bitcoins. Y aquí hay algo interesante que ver. Fíjese que si vemos el cambio mensual en lo que ha sido desde el primero de marzo hasta la fecha pues se han enviado más bitcoins hacia los intercambios para vender. Fíjese que en lo que va del mes el balance es de unos 25,000 bitcoins tendiendo hacia la venta. Pero a pesar de ello, el precio desde el primero de marzo ha escalado. Desde aquí, desde la zona de los 46,000 dólares. Inclusive ha buscado máximos en los 62,000 dólares. De momento estamos alrededor de los 58,000. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de estas ventas llegan nuevos participantes que los hemos visto principalmente aquí en torno a los minoristas y en torno a los tiburones, aquellas direcciones entre 100 y 1,000 bitcoins. Ellos han venido empujando el mercado o el precio de Bitcoin. Si nosotros nos fijamos, esta línea amarilla lo que me identifica es la cantidad de Bitcoin sostenido por esa corte de direcciones entre 100 y 1,000 bitcoins. Y vemos que actualmente son más de 3,852,000. Fíjese que lo que hacían ayer ellos era que vendían y el día de hoy también al parecer están vendiendo. Pero fíjese que durante lo que ha sido desde el primero de enero su tendencia ha sido a acumular. Principalmente aquí desde inicios de febrero han empezado a comprar más Bitcoin. Ahora miremos lo que ha pasado con las direcciones más grandes. Aquellas que tienen entre 1,000 y 10,000 bitcoins. Bueno, fíjese que estas direcciones al parecer desde esos principios de febrero también han empezado a vender. Ellos estuvieron acumulando mucho en diciembre y a principios de este año también. Inclusive a finales de noviembre. Este año, después de principios de febrero, como les digo, han empezado a vender. Y ayer, por ejemplo, lo que yo les decía. Estaban vendiendo un poco, pero fíjese que en lo que va de hoy, del día ya han incrementado sus tenencias en más de 8,000 bitcoins. Entonces, así como salen ballenas, llegan otras. Y que es normal que al ver máximos, inclusive ayer que veíamos los 60,000 nuevamente, pues algunos tomaron beneficios, vendieron y tomaron utilidades. Y en este momento, otra vez otros llegan a la compra. Aquí vemos cómo inicia a ir esto otra vez hacia arriba. Pero vuelvo y repito, aquí el mensaje es ver cómo, a pesar de que las ballenas, entre comillas, han venido vendiendo de cierta forma, pues el precio ha ido al alza. Porque hay otras cortes que han ido creciendo como las de 100 a 1,000 bitcoins, que parece que estuviesen barajando, pasando de este tipo de direcciones a este tipo. Eso lo hacen a veces por protocolo de seguridad o también para hacerse menos evidentes en sus movimientos que realizan en la cadena. Ahora, lo más interesante de esto, como siempre repaso, es que los minoristas, aquellos que tienen entre 0 y 1 bitcoin, siguen acumulando. Esta es la tendencia desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha. Y vemos cómo actualmente tienen más de 972,000 bitcoins. Este tipo de direcciones que tienen sus bitcoins en sus carteras, vemos que prontamente van a llegar a acumular el millón de bitcoins, los minoristas. Pero sabemos que muchos de ellos, los intercambios tienen en este momento más de 2,400,000 bitcoins y allí reposan muchos bitcoins de minoristas, de traders que operan allí. Ahora, esas ventas o esos intercambios entre ballenas, tiburones y minoristas, no te debe preocupar porque eso es lo que sucede en el mercado. Si tú eres una persona que ves a bitcoin a un mediano y largo plazo, eso tiene que suceder en el ascenso del precio. Los bitcoins tienen que cambiar de manos. Esa información le sirve mucho a los operadores frecuentes. Pero si tú simplemente estás ahorrando, síguelo haciendo que aún estamos distante del máximo de este ciclo. Este gráfico precisamente me permite evidenciar cómo inclusive cuando llegábamos por primera vez a los 42,000 dólares se daban las mayores ventas. Eso que está en franja rojas me identifica cuando el volumen de ventas y en este caso, entre comillas, de los holders se hace mayoritario y sobre todo esos nuevos holders de los que apenas van iniciando de meses. Vemos cómo cuando adquiere el precio nuevos máximos es cuando empiezan a vender. Fíjese que aquí esto se empezó a tornar en rojo cuando estábamos alrededor de noviembre de 2020. El precio alrededor de los 12,000, 13,000. El precio fue escalando y cuando superó aquí la zona de los 20,000 dólares las ventas de bitcoin se arreciaron llegando como les digo aquí al máximo en los 42,000 dólares. Si vamos al gráfico de velas fue aquí cuando llegamos por primera vez a los 42,000 a principios de enero. Fíjese que esa corrección estuvo dramática de cierta forma en dos ocasiones fuimos a una corrección del 28 por ciento y eso en parte correspondió con estas ventas masivas que se estaban dando. ¿Pero qué tenemos ahora? Que a pesar de que ya fuimos a máximos aquí por primera vez a los 58,000 dólares y aquí a los 62,000 dólares fíjese que la presión de venta se ha diezmado. Se sigue vendiendo pero a pesar de ello el precio sigue escalando. ¿Por qué? Porque hay demanda y eso nos lo dicen los nuevos usuarios y ya les he mostrado que el número de nuevos usuarios se sigue incrementando en una cantidad importante. Por ello hoy seguimos viendo que hay más ventas que compras en esta métrica que me muestra el flujo de bitcoin hacia los intercambios o los que se retiran y que en este momento vemos que hay más afluencia están enviando más bitcoin hacia los intercambios. No en un número importante pero de cierta forma esto sucede porque ayer teníamos una corrección un día correctivo de cierta forma. Hoy nos estamos recuperando hasta el momento y muchos de los titulares de bitcoin que lo han comprado de forma reciente dicen no, yo salgo en este momento que está dando una recuperación. Pero como les decía a muchos durante este ascenso que íbamos a los 42,000 dólares les decía que vender en esta parte era hacerlo de una forma temprana. Claro que si tus targets tus zonas de tomar beneficios respecto a donde compraste bitcoin tal vez en los 6,000, en los 10,000 dólares te dicen que esto es una buena zona hazlo, sigue tu plan pero yo te sigo diciendo que el máximo de este ciclo aún está más arriba. Y uno de los indicadores en los que me apoyo para decir eso recuerde que es el de la puntuación Z que nos muestra como en este momento el indicador está abajo de esa franja roja que nos indica que el precio de bitcoin está sobrevalorado. Recuerde que está en la zona cuando yo estimo que cuando este indicador la línea naranja me pase totalmente o esté muy cerca de pasar de cruzar totalmente esta franja roja ahí sí me dice que el precio de bitcoin está sobrevaluado y tal vez serán los mejores momentos para ir tomando utilidades. Recuerde que esto también nos mostró por aquí las zonas de compra en la franja verde de abajo y que no es más que una relación entre el precio de bitcoin en el mercado versus el precio real la capitalización de mercado versus la capitalización realizada o efectiva de bitcoin. Es decir, realmente a qué precio todos hemos comprado los bitcoins los titulares actuales. Ya hemos visto como este indicador aquí en 2017 cuando fuimos por primera vez a los 20 mil dólares nos mostró esa mejor zona para tomar utilidades también nos los mostró en 2013 y en 2011 también lo hizo. A medida que yo veo que esto vaya subiendo ahí es cuando les entregaré esa información. Por ahora, como les he dicho el 2021 es un año después del halving y es en aquellos en que el precio de bitcoin crece más como lo hizo en 2017 como lo hizo en 2013 años posteriores a los años del halving 2012, 2016 y 2020. De momento, el precio de bitcoin se ha incrementado un 100% desde que iniciamos el año. El precio de apertura del año fue de alrededor de los 28 mil 993 dólares y que tal vez en este año crezcamos un 200, un 300% a partir de este precio. Y ese espacio de crecimiento aún nos está diciendo este indicador que tenemos valga la redundancia espacio para crecer en el precio de bitcoin. Por eso, hacerlo de forma cadenciada, no rápido nos va a permitir que lleguemos a máximos inclusive más altos que en algún momento se va a disparar el precio de forma dura si lo va a hacer porque las masas van a llegar sobre todo en las partes más altas. Y un indicador que de cierta forma accidentalmente encontrado son los vendedores en Passful. Fíjese que cuando el precio de bitcoin se recuperaba al alza, como en estos momentos de cierta forma tenía una recuperación referente ayer, vuelven los descuentos grandes en las ventas que están realizando las personas aquí en Colombia. Fíjese que hoy casi son de un 4%. Mientras que ayer apenas llegaban al 1% de descuento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos observando cuando el precio se recupera hay ventas relevantes porque están tomando utilidades pero son más los compradores que los vendedores. Cuando el precio retrocede el mercado encuentra esa liquidez y por eso vemos pocos descuentos. No están disponibles o dispuestos los vendedores a tomar pérdidas referente al precio que compraron. Por ello se minimizan aquí por ejemplo en Passful de cierta forma esas ventas que en estos momentos vemos como vuelven los descuentos y es propicio un sitio muy bueno para encontrar bitcoin con descuento si es que tú acumulas bitcoin de forma frecuente. En cuanto a mi estrategia en este momento en que el precio de bitcoin se encuentra alrededor de los 58.900 dólares sigo haciendo lo mismo. Espero que tenga estos retrocesos para posicionarme al alza. Recientemente durante este retroceso les mostraba una posición anterior que me había colocado en bitcoin la liquidez al llegar aquí a los 60.000 dólares teniendo en cuenta vi las ventas de ballenas y bueno nuevamente he logrado posicionarme en este segundo retroceso aquí en el área de los 57.778 dólares aquí con 2.000 dólares al alza. La anterior posición pues yo puedo mostrarles que la ejecuté la cerré aquí voy a la parte de historial de trading y esta es la forma en que les he dicho que yo voy acumulando más atochis aquí está bueno cerrado una en dot y cerraba en bitcoin el día de ayer aquí se encuentra la de bitcoin estas son otras que he venido administrando posiciones que he ido administrando pero pues así va mi cuenta ya llego a los 0.58 bitcoin en utilidades y seguimos acumulando de a pocos atochis aprovechando estos momentos recuerden mi finalidad llegará un bitcoin antes de que se termine este ciclo de tendencia al cista y este es uno de los motivos principales porque hotelizo quanfury porque me permite operar al alza sin vender mis bitcoin cada vez que yo coloco una operación yo tengo fondeada mi cuenta si voy aquí al perfil la tengo en bitcoin por eso esta es mi forma de acumular bitcoin fíjese que yo la tengo es fondeada en bitcoin deposité un bitcoin retiré ya un bitcoin estoy con solo las ganancias acá y sigo acumulando más bitcoin mi objetivo no es vender sino acumular más por eso si opero en otras criptomonedas pero lo que yo me gano me voy ganando en estas diferentes criptos de acá fíjese que me lo pagan es en satoshis y de esa forma acumulo más bitcoin amigos espero que este video les haya servido si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en un próximo